Mi nombre es Michael López y me dedico a la producción digital de video. Mi nombre es Giancarlo Sosa, actualmente soy gerente de tecnología de la empresa Xerox. Mi nombre es Emmanuel Castillo, soy egresado del ITLA, del tecnólogo de multimedia. Mi nombre es Arturo Mejía, soy egresado del tecnólogo de desarrollo de software de ITLA y me dedico a la creación y desarrollo de aplicaciones móviles. Trabajo en Capture, ahí trabajamos en la parte de video, en todo tipo de eventos. Capture es una empresa que nació de las entradas del ITLA como una tarea y ese sueño se convirtió en realidad. Mi rol en parte de la empresa es gestionar lo que son las operaciones de TI de varios call centers distribuidos en lo que es República Dominicana de Puerto Rico. Trabajo para Impuestos Internos, Dirección General de Impuestos Internos. Allá mis principales funciones son crear y desarrollar aplicaciones tanto a nivel externo como al interno. Bueno, el ITLA fue el antes y el después. Realmente la formación académica del ITLA es uno A y el ITLA me preparó para lo que es el mundo laboral hoy en día. El ITLA como institución me ha servido personalmente de mucho. No solamente en la formación técnica y académica, sino también en el ámbito ético y laboral. ITLA ha transformado mi vida de tal manera que realmente me cuesta un poco expresarlo con palabras. Todo lo que yo aprendí, todo lo que soy, de hecho todo lo que ha conllevado mi camino laboral se lo debo a los conocimientos que yo adquirí aquí en el ITLA. Entiendo que ITLA cambió totalmente mi vida. En él conocí a mis mejores amigos que ahora son mis compañeros de trabajo. Cambió totalmente la forma como veía la educación. Mi recomendación para esos estudiantes del ITLA es que se enfoquen, realmente que aprovechen la oportunidad. Porque el ITLA realmente es una institución de alto nivel académico y que le va a servir mucho en su vida laboral en el futuro. Mi recomendación a los jóvenes que están estudiando en el ITLA y a los que piensan también estudiar es que valoren la institución de que es para mí. Si van a estudiar en una carrera tecnológica es la mejor del país. Yo recomendaría a los estudiantes que estudian acá o que piensen ingresar que por favor se esfuercen y que el sacrificio realmente vale la pena. No hay una mayor satisfacción que tú poder reunirte con eventos grandes de la industria y aún así tú sentirte que tú estás en el imógeno. Eso es lo que ITLA te puede brindar.